Tremenda la noticia que se acaba de dar a conocer que tiene temblando de miedo a Samuel García y es que este personaje hizo de las suyas una vez más y los ciudadanos ya están cansados de la actitud de este gober ladrón corrupto y mezquino que simplemente se hace de la vista gorda con lo que está sucediendo en su estado, como ejemplo lo que sucedió con Devan y Escobar pero esto que acaba de suceder realmente nos debe hacer enojar a todos los mexicanos porque este personaje lo único que busca es el foco, es darse a notar porque él está buscando en su sueño o a giro ser presidente de la república en el 2024 pero que es lo que está sucediendo y sobre todo que es lo que sucede en el caso de Devan y Escobar que ya hay nueva información, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. No cabe duda que el caso de Devan y Escobar marcó un antes y un después en la vida política y pública de nuestro país y es que este caso nos demostró las deficiencias que existen dentro de las fiscalías estatales y es que actualmente lamentablemente estas dependencias que deberían de impartir justicia en beneficio de las y los mexicanos están cooptados con fines políticos y por personajes de la delincuencia y son parte de un entramaje para no permitir que los mexicanos obtengamos esta justicia que está establecida en nuestra constitución. En el caso de Devan y Escobar el gobierno federal tuvo que intervenir y vaya noticia se anunció en la mañanera al lado del presidente Andrés Manuel. Veamos el video. Escobar Rosaldúa, se sigue la coordinación permanente con la Fiscalía de Nuevo León, se han ido complementando las investigaciones, ampliando entrevistas tanto de testigos como personas cercanas de la víctima, se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación la cual será ya en los próximos días cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la Fiscalía esta petición y se pueda proceder en consecuencia. En el caso de los compañeros periodistas víctimas de homicidio, informar que hay... Pues a esta familia lo que dio a conocer, lo que se dio a conocer en la mañanera una información que obviamente fue después corroborada por el papá de Devani quien rompe el silencio al lado de su esposa, la mamá de Devani y es que familia pues esta nueva autopsia que ya se tiene pensada se realice en los próximos días de la exhumación del cuerpo pues la verdad que ha dejado con mucha expectación a todos los mexicanos que hemos seguido de cerca este caso pero además nos muestra la hipocresía y la mezquindad de las autoridades de Nuevo León que simplemente no hicieron su trabajo y que al contrario de ello pues formaron parte de este encubrimiento de personajes que estuvieron involucrados en el caso escuchemos que fue lo que dijo el papá de Devani Escobar Bueno, para dar seguimiento a lo que salió el día de hoy ahí en la mañanera con el doctor Mejía bueno, queremos comentarles que se ha dado continuidad a las investigaciones o a los trabajos del grupo interinstitucional como comentaba el doctor en el proceso de investigación bueno, esto con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León en ese sentido, pues se han realizado entrevistas con nosotros como entrevistas complementarias con algunas personas que lo hacen los estados de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y de igual manera se han incorporado diferentes indicios y estudios periciales que de alguna manera serán de utilidad para cuando se efectúen las pericias que se realizarán los peritos en el principio en cuanto al proceso de exhumación por parte de nuestra hija que será en próximos días y que bueno, por la secrecía que nos pidió la Fiscalía General del Estado y todos involucrados dentro de ese grupo interinstitucional bueno, ahí nos darán la información por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para continuar con estas pericias también se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales en los cuales han homologado los dictámenes practicados para, como comentaba, que en su momento la gente que es la encargada y la correcta para poder realizar estos peritajes realicen este tipo de periciales seguimos a la espera de la información por parte de la Fiscalía que nos informe la fecha para que todo el poder publicitar como lo comentaba la licenciada Gincelda para la realización de la exhumación también se continúa con el intercambio de información para la realización de acciones tácticas y de inteligencia en apoyo con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León bajo el protocolo de perspectiva de género bueno, también queremos decirles que ha salido mucha información ahí por parte de las redes sociales bueno, muchas de ellas, les comento, no hagan ninguna donación a ninguna página que digan que es para nosotros o sea, para la familia, para mi esposo, para mí la investigación sigue su curso seguimos con la misma mentalidad trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado con la Comisión Interdisciplinaria sabemos que sí era nuestra hija la que estaba ahí porque el 99% del ADN se verificó y tanto mi esposa como yo vimos el cuerpo cuando mi esposa comenta que no o ustedes comentan que no vio el cuerpo bueno, sí, sí, sí lo vimos le identificamos claramente a nuestra hija tenemos toda la confianza y expectativas en la Fiscalía que van a hacer su trabajo de acuerdo con la Comisión Interdisciplinaria que se está manejando por parte de la CONACI, de Antisecuestros el doctor Viquilla que da las pláticas ahí en la Mañanera en coordinación junto a todo esto con el presidente Andrés Manuel López Obrador le decimos que a toda la gente que mi hija nunca salió en programas de televisión que, bueno, seguimos en la lucha por encontrar la verdad a la gente que sigue el caso que está con nosotros decirles que Dios los bendiga que los cuide mucho, cuide a sus familiares les agradecemos mucho todo su apoyo a toda esa gente que también por ahí pone cosas que nos insulta, que lucan que nos dicen cosas malas de Devani a todos ellos también pues que Dios los bendiga pues ahí está familia lo que dijo el papá de Devani Escobar y lo que ha generado el enojo de cientos de mexicanos yo creo que de millones y yo me incluyo pues es esta publicación que ha hecho Samuel García y es que se denunció la desaparición de un rapero la verdad es que yo ni lo conocía un tal Lancer que fue detenido en Nuevo León y Samuel García fue rápido al rescate así nos hubiera gustado que actuara Samuel García no solamente en este caso sino en los de cientos de chicas de las mujeres que han desaparecido allá en Nuevo León vean nomás lo que comparte a través de redes se me enteré de la situación de Lancer Lirical aunque las autoridades migratorias responde al gobierno federal ya pedía al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad que intervengan para localizar y proteger los derechos humanos de Lancer voy en camino a mi migración para recoger a Lancer Lirical y ponerlo a salvo después comparte esta fotografía Samuel García pues donde aparece al lado de este rapero ya en su casita y todavía se atreve a poner gracias Lancer Lirical aunque no fue la mejor forma me dio mucho gusto conocerte espero que la próxima vez que nos encontremos tú estés arriba del escenario y yo en el público escuchándote buen viaje pues imagínense familia y obviamente toda la gente le tupió le pusieron no cabe duda que para lo único que eres bueno es para atender lo que le te da likes resuelve el tema de los feminicidios y déjate de payasadas ridículo como te encanta hacer encabronar a la raza pinche peladito ay que padre él si va a poder bañarse hoy porque en tu casa si hay agua así rescataras así rescataras a las mujeres con todo respeto para el rapero y ese pelón que el agua tonto el agua podemos caer a tu casa por agua y de paso que se arme la carnita asada como va para tu casa lo bueno es que va a tener agua mientras tanto el pueblo de Nuevo León sin agua y con inseguridad a la orden del día más aumento de la tarifa el agua puñetas eso te diría Franco por una parte entiendo que puede ser mucho que el gobierno vaya personalmente a resolverlo por otra me encantaría haber visto las caras de los ojetes que se la hicieron de tos no sé cómo está la situación de Nuevo León ni me compete la verdad mejor no opino pero lo único que sí le agradezco es que haya ayudado a un artista que lleva años levantando su carrera de manera honrada ha de estar usando como bombero para intentar apagar el fuego que provocó en Nuevo León no creo que te convenga mucho meterte en ese juego y así muchísima gente comentando sobre el agua sobre los feminicidios allá en Nuevo León y obviamente pues Samuel García silencio porque al final lo único que le gusta a este junior de la política es llamar la atención también se dio a conocer un dato importante que yo creo que en este en este tema de la lucha contra los feminicidios es importante y es la detención de Marlon Botas quien pues fue el que perpetró estas acciones en contra de Montserrat Bendimes él estuvo prácticamente un año este desaparecido prófugo de la justicia y ya fue detenido veamos el video del estado de Veracruz informó que este viernes 3 de junio la detención de Marlon N presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes Roldán su detención se llevó a cabo durante un cateo a la casa de la abuela del presunto feminicida ubicada en Mérida Yucatán de acuerdo con informes oficiales los elementos de la policía ministerial de Veracruz fueron los que lograron su captura esto después de encontrar pistas de su paradero en un cateo efectuado en esa misma ciudad Marlon N retó a las autoridades al enviar un video ofreciendo su entrega a cambio de la liberación de sus padres detenidos por ayudarlo a escapar Montserrat fue asesinada a golpes la noche del sábado 20 de abril de 2021 en Boca del Río Veracruz cuando ella tenía 20 años quien tras la agresión falleció en un hospital de la zona las autoridades ministeriales determinaron que el novio de la joven Marlon N fue el presunto culpable sin embargo se encontraba profugo de la justicia pues ahí está familia y ya gracias a Dios lo encontraron esperemos que muy pronto caigan en el caso de Evany todos los culpables y que este crimen de estado porque así lo voy a decir es un crimen de estado porque han encubierto todas las autoridades de Nuevo León las indagatorias caigan en prisión y que nunca más personajes como Samuel García que simplemente buscan los likes lleguen a gobernar y a ser entes importantes en el desarrollo de México yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!